Bueno, estamos con Cristian Frelis para Cerca del Rhin. Bueno, Cristian, diste el batacazo de la noche, derrotando justamente a Sergio Scheringi, uno de los de la casa de San Francisco Solano. ¿Cómo te sentiste arriba del Rhin? ¿Cómo fue la pelea para vos? Bueno, hola, buenas noches ante todo. Y bueno, nos sentimos bien, porque venimos haciendo un trabajo bien en el gimnasio, día a día trabajando en el gimnasio, progresando. Y sí, la verdad que no esperaba un rival duro, arrancamos el primer raúl bastante duro, pero sabíamos que empezando a pensar un poco, porque somos de medio, está caminando calentito, pero empezamos a pensar un poco y empezamos a buscar, aunque sea una mano, para salvarlo. ¿En algún momento pensaste, se te cruzó por la cabeza terminar así por la vía rápida frente a un rival como Sergio Scheringi? Nada, todos decían siempre terminar así, ganar siempre por knockout, pero no siempre se gana por knockout, porque todas las pelas son iguales. Pero contra el trabajo día a día siempre se puede dar ese resultado, ¿no? ¿Cuál fue la clave más allá, como bien decías vos, el tema de parar un poco la pelota, pensar un poco, cuál fue justamente la clave? No, porque veíamos que venía muy armado, muy abierto el brazo y eso, entonces la practicamos a la mano y le había entrado, entonces decidimos, al transcurrir la pelea los cuatro rounds, practicar esa mano. ¿Ya lo venías analizando en la prueba de la pelea? No, 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 no sabía que era él, porque me habían avisado con poco tiempo, recién avisaron el lunes para pelear, y entonces, bueno, no sabíamos qué rival era, sabíamos que era de acá, pero no sabíamos cuál era. Bueno, Cristian, fue una gran pelea, te deseamos lo mejor para lo que se te viene, ¿cómo pensás que puedes seguir este año 2019 para vos? Y esperemos que siga bien, que siga con muchas ilusiones, y bueno, de a poco se vayan las cosas. ¿Tenés alguna pelea ya programada o vamos paso a paso? No, no, vamos paso a paso, progresando en el gimnasio con mi entrenador Jairo Ibarri, de a poco vamos llevándolo. Bueno, muchas gracias a Cristian y felicitaciones y parte de la gente de cerca del rin, te deseamos lo mejor para lo que se te viene. Bueno, muchas gracias, déjame mandar un saludo para la gente por ahí que no me escucha de Treda Arroyo, del barrio de Los Ranchos, que siempre me está haciendo el apoyo para mi familia, y principalmente para mi entrenador Jairo Ibarri, que siempre me apoya día a día con este deporte. Muchas gracias.